Séptima Feria del Vino de Aguascalientes, está con nosotros Juan Dávalos, organizador de la misma. Juanito, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Beto? Muchísimas gracias por la invitación y aquí para hablar de la séptima Feria del Vino de Aguascalientes. ¿Qué te ha enseñado el haber hecho las seis anteriores? ¿Qué has mejorado desde aquella primera que habrás hecho? Pues bueno, siempre tratamos de dar un evento de gran calidad con grandes expositores y grandes ponentes y de hecho este año nos acompañan dos personalidades muy importantes del vino, como el ingeniero Francisco Rodríguez, exenólogo de Casa Madero, que duró muchísimos años ahí siendo la cabeza de este famoso 3B que conocemos en el mercado. El más popular de los restaurantes y del consumo general del vino, ¿verdad? Exactamente. En México creo que es una marca ya muy bien establecida. También viene un enólogo de Ensenada, Daniel Lomberg, que tiene muchísimo reconocimiento en distintas bodegas y asesora muchas bodegas en Ensenada como Adobe de Guadalupe, MB y aparte pues trae su proyecto personal Vinsur y vamos a poder platicar de la mano con ellos, ¿no? Francisco Rodríguez ya no está allá en Casa Madero, ¿tiene poco que salió? Se acaba de retirar, tiene muy, muy poco que se retiró, pero sigue asesorando bodegas, sigue asesorando Casa Madero, pero ya como tal. Ya desde fuera. Exactamente. ¿Ya se regresó a La Chona? ¿De dónde es? No, sigue allá. Él es salteño, ¿no? Él es de por acá. Sí, es de Jalisco, exactamente, pero sigue trabajando allá en Coahuila. Ah, se quedó allá. Exactamente. Correcto. Y estas conferencias que mencionas, ¿la gente puede acceder a ellas con el mismo boleto que adquieran para entrar a la Feria del Vino? Bueno, el boleto te incluye una copa conmemorativa, poder degustar adentro más de 300 etiquetas de vino de Aguascalientes, de México y del mundo y las pláticas sí tienen unos costos. La que sí es gratuita es la del ingeniero Francisco Rodríguez, es una masterclass, nos hablará, esa sí es gratuita y tienen que estar reservando porque son pocos lugares, así es que pues para estar aprovechando los espacios. Es el día de mañana, sábado 1 de abril, mañana inicia el evento, 1 y 2 de abril es el evento y vamos a tener un programa bien interesante de catas, además un taller muy padre que es la mezcla de tu propio vino con la enóloga Carolina Arce y bueno, que tú bien la conoces y la verdad es que nos va a llevar de la mano para vivir una experiencia y que tú hagas tu vino rápidamente. Qué bien. Volviendo al tema del Francisco Rodríguez, ¿a qué hora es su participación el día de mañana? El día de mañana empieza a las 4.30 de la tarde, durará hora y media más o menos su plática magistral y posteriormente pues ya puede seguir disfrutando antes y después del evento. Y bueno, ya que mencionas a Caro Arce, pues mencionarle a la audiencia que quizá no estaba metida en el medio, que ella es la enóloga del Centro de Valor ubicada en la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, ahí en Rincón de Romos. Es correcto y es autora de muchos de los vinos que están hoy en día en el mercado de Aguascalientes. La verdad, una persona a su corta edad muy preparada y con mucha experiencia y que nos va a hacer el favor de acompañarnos dentro de todas estas actividades. Correcto. Bien, entonces la de Caro, esa sí tendría un costo adicional. Sí, así es. ¿De cuánto sería? Bueno, básicamente el costo es de 450, básicamente es todos los insumos porque tú te llevas pues tu botella y todo lo que es el material que se requiere pues para elaborar tu vino. Ah, ya. O sea, ahí mismo va a ser práctico. Sí, va a ser práctico, vas a hacer tu mezcla, embotellas la mezcla que tú hiciste, le pones tu corcho, decoras el vino, le pones nombre y va a haber tres personas que van a estar calificando todos los vinos y va a haber un ganador al mejor vino de ese taller. Qué maravilla. Y luego pues recordarle a la gente que la experiencia de la Feria del Vino incluye que al entrar con tu copa de vidrio que dan ustedes en la puerta, va degustando, están por están muestras del vino que los expositores y vendedores de vino están ofreciendo. ¿Cuál es la idea? De que si te gusta uno pues les compres botellas ahí. Es correcto, van a tener precios preferenciales. La verdad es que como bien lo dices, la dinámica es te damos tu copa conmemorativa, tú vas pasando con cada uno de los expositores, te van platicando de su vino, vas conociendo los vinos y posteriormente puedes comprar y hacer tu cava. Van a tener precios preferenciales, precios de bodega, precios de promoción. Así es que es una gran oportunidad. Además de que muchos de los vinos que vas a estar encontrando dentro de la Feria del Vino pues no los encuentras en grandes superficies, solo tiendas especializadas o en algunos hoteles, algunos restaurantes. Es una buena oportunidad que en un mismo lugar encuentres una gran variedad de vinos. Estamos hablando de que a lo mejor ese día podrías conseguir unas 500 etiquetas tal vez. Pues arriba de 300, no te sabría decir exactamente porque varía de la cantidad de vinos que traiga cada expositor, pero sí más de 300 etiquetas que la verdad es que difícilmente se pueden degustar en un solo día, pero bueno, vas seleccionando y ahí con los mismos expertos, expositores, pues te van guiando hacia el perfil de vino que a ti te gusta. ¿Y habrá comida en el lugar? Hay comida, hay música en vivo. La verdad la oferta gastronómica está muy interesante. Va a haber asado, va a haber mariscos, pizza, comida oaxaqueña, cochinita pibil, choripanes. La verdad es que es muy variado, muy vasta y bastante rica. Además tenemos un programa de música en vivo muy interesante de género rock acústico, jazz, flamenco, blues, música acorde para un evento así. Es un evento para pasárselo ahí mínimo unas cuatro horas y si tú quieres hasta seis, ¿no? A lo mejor. Sí, la verdad es que les recomendamos que lleguen temprano. El evento empieza a la una de la tarde, empieza de una a nueve, entonces los invitamos a que lleguen temprano para aprovechar. La verdad es que luego dicen, ay, pues yo voy dos horas y luego nos platican los mismos visitantes. Pensé que venía dos horas y ya estoy aquí desde la una de la tarde y apenas me estoy yendo y ya son las nueve de la noche, ¿no? La verdad es que el tiempo pasa volando. Cierto. Y no terminas de hacer las actividades que hay en el evento. Con el vino el tiempo pasa volando, sería la frase, ¿verdad? Es correcto. Así es. Es cierto. La vez pasada que yo fui solo a hacer una transmisión, dije, pues una hora, ¿no? Pues no, se convirtieron como en dos. Ya me andaba en el evento que tenía que ir enseguida, ya me andaba porque ya me estaban esperando. Pero muy agradable, la verdad, pasarla ahí. Veo que en esta ocasión no será en Tres Centurias. Ahora lo cambias de sede. Ahora lo cambiamos de sede a una ex hacienda, se llama Ex Hacienda La Unión, que está en San Francisco de los Romo, a 20 minutos de la salida a México. La verdad es muy fácil el acceso. Platícanos cómo llegar. Cuando vamos a salir a Zacatecas, cuando vamos a llegar a San Pancho, ¿qué hacemos? Llegamos a San Francisco de los Romo y en el entronque donde está el parque de béisbol, damos vuelta a la izquierda. Vamos a pasar el puente que pasa la carretera 45 y en el entronque a la carretera Emiliano Zapata-Valladolid. Vamos a girar a la izquierda como si fuéramos a Valladolid o a San Carlos. Ya. Y a cinco minutos prácticamente está. Está adelantito a 50 metros de una bodega muy conocida aquí en Aguascalientes, que es Bodegas Origen. Cerquita de Bodegas Origen. A 50 metros. Sobre esa misma en la acera de enfrente. Entonces, ahí va a haber señalamiento. De todos modos, lonas y señalética para estar tindicando. La verdad es que ya la visita a la hacienda vale la pena ir. Es una hacienda del siglo XVIII. Está recuperándose en su totalidad. La verdad está espectacular y va a ser un evento que creemos que va a estar muchísimo mejor que las otras seis ediciones. ¿De quién es esa hacienda? La familia de Anda. Son dueños de esta hacienda y la verdad es que se han portado de maravilla, otorgándonos todas las facilidades para llevar a cabo de buena manera el evento. ¿Por qué decidieron salir de la ciudad? Le quisimos dar un giro. Salón Locomotora, la verdad, es un recinto icónico aquí en Aguascalientes. Pero hemos hecho otras actividades y otras ferias en otras ciudades y en otros estados de la República y lo hemos hecho en el aire libre. Y la verdad, la vivencia que se tiene ahí es diferente. La gente se siente como más relajada. La experiencia de estar al aire libre, compartir una copa de vino, estar en pasto, sentarte ahí, hacer un picnic. La verdad es que la experiencia se vuelve más agradable para todos. Ya lo creo. Te manda saludos, Marilu Fernández. Saludos a Juan Dávalos de parte de Entretintos. Platiquemos, dice. Juan Dávalos, pues agradecido contigo. ¿Dónde pueden adquirir los boletos? ¿De qué manera se pueden comprar los boletos? ¿Y cuánto cuestan? Claro, Beto, mira, ahorita todavía tenemos el día de hoy preventa, 360 pesos. El día de mañana ya entra aquí a 410. Y puedes adquirir los boletos en Tastevin, la esquina del vino, en dos restaurantes famosos aquí en Colosio, Sonoras Colosio y Patio Santo Domingo, así como Don Cangrejo. Se pueden conseguir ahí los boletos. O el día de mañana y el domingo en taquilla, ya a precio de taquilla, 410 pesos, que la verdad es un precio muy accesible para las degustaciones que puedes hacer y la compra de vinos. Y por último, Beto, quisiéramos agregar, vamos a tener un servicio para esta gente que no se anime a manejar hasta allá por seguridad y todo. Estamos teniendo un servicio de transporte de Grupo Lobos Vic, son camionetas totalmente equipadas, sprinter, que nos van a estar llevando de un hotel aquí a la salida del Marriott, exactamente, que es hotel sede. Van a estar saliendo cada media hora a partir de la una de la tarde, de una a tres de la tarde y de regreso empiezan de 7.30 a 9.30, para que la gente que no tenga un carro, se le descompuso o no quiera manejar porque quiere tomar más a gusto, puede hacerlo y hay que reservarlo eso a un teléfono que tenemos de WhatsApp, que es 449-753-7518. ¿7.53-7518? ¿Cuánto cuesta ese transporte? 50 pesos es básicamente el cuento de recuperación. ¿Redondo? Redondo, así es. Ir y vuelta, 50 pesos. ¿Te conviene más irte con ellos que en tu coche? Algo así. No vas a beber, no te accidentas, en gasolina de aquí allá a San Pancho te gastas más que 50 pesos y vas cotorreando a todo dar, hasta allá con tus botellas de regreso, con la copa en la mano. Y haces amigos, ¿no? Ahí en la camioneta. O sea, me lo organizaste bien padre, Juanito. Gracias y bienvenido. Gracias a ti, Beto. Vamos a dar cortesías. ¿Cuántas cortesías traes? Vamos a dar cuatro cortesías. Aquí con ustedes hacen la dinámica. No sé si los primeros. Pues bien fácil, mira, vamos a las primeras cuatro personas que lo pidan aquí en la transmisión de Facebook Live y si de preferencia nos dicen, porque luego no es gente que sepa del vino. Yo les iba a decir que si me daban el nombre de alguna vinícola o algún vino de Aguascalientes, pues puede ser bueno. Pero ya si no son conocedores o expertos, pues ya con que lo pidan. Porque luego pasa que no lo saben y se quedan los boletos ahí guardados. Es correcto. Es que sí vaya, ¿no? Sí vaya la gente y se dé la oportunidad de aprender de este maravilloso mundo. Mira, si Loren Muñoz dice, yo quiero, a ver, si no fuera mucho a abusar, que nos dijera sale el nombre de alguna bodega donde se hace vino en Aguascalientes o alguno de sus vinos. Porque hay vinos que no tienen bodega, ¿verdad? Es correcto, así es. Que hay gente que los hizo en el centro de valor y pues no tienen, pero sí sabe usted el nombre del vino, de la etiqueta. Algo que se acuerde que haya visto en alguna publicidad, en algún supermercado, que ya lo haya consumido y le haya gustado. Sería un poco para estimular a la industria local. Así que dice Siloen Muñoz, yo quiero boleto. A ver, si te acuerdas, si no, pues sí, te lo damos de todas maneras, Siloen. Gracias, Juanito, y bienvenido. Muchísimas gracias, Beto, y por ahí nos vemos en el evento. Ahora, pues, ahí nos vemos. Claro que sí, no vamos a faltar. Y más, si se puede, desde el sábado, que ya nos dijeron qué programa tan maravilloso tienen preparado. ¡Gracias!